Hola plantuleros, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bueno, este video lo hice muy especial porque vamos a hablar acerca de una calanchoa que me parece súper linda. Es una calanchoa que viene en diferentes colores de su flor. Yo en el momento solo tengo una amarilla, pero espero pues tener las otras. Ella viene en varios colores. La he visto roja, amarilla, anaranjada, fucsia y también como con varios colores. Bueno, espero que les guste mucho el video. Recuerden que si les gusta comenten. Me pueden seguir en mis redes sociales. Acuérdense que en el Instagram me pueden encontrar como La Plantulera. Recuerden compartir este video. De verdad que esto me ayuda muchísimo. Y pues, no más. Ahora sí, empecemos. Bueno chicos, miren mi suculenta. Ella ya terminó su floración, bueno, en algunas partecitas. Entonces voy a hacerle mantenimiento y ustedes me van a acompañar. ¿Qué vamos a hacer? La idea es poder cortarle estas florecitas que ya no sirven porque eso le roba energía a la planta. Entonces no deja ni que saque más florecitas porque pues ella crece. Por el contrario se va volviendo feita. Entonces voy a hacerle mantenimiento. ¿Sí? No, mis tijeras ya están esterilizadas. Unos capullitos que no están, que no han salido, o sea, su flor no ha reventado. Entonces le voy a dejar eso y le voy a cortar solo las que ya no sirven, las que ya florecieron y ya se marchitaron. En las que toda su varita ya no salió, por ejemplo, ella la voy a mirar si puedo acercárselas para que vean. Ahora, esta, la vamos a cortar desde aquí donde salen estas dos hojitas. Ahí la vamos a hacerle cortarle. Chicos, en esta todavía tiene unos capullitos todavía que sacar, lo que florecer todavía tiene que florecer. Entonces yo lo le voy a quitar los que están malitos, los que ya murieron, la florecita ya murió. Esto es ayudarla a que ella pueda sacar más flores y pues las que todavía tiene cerraditas abra. Si yo quito todas sus varitas florales, ella se va a demorar un poco más en volver a florecer, en sacar la varita floral y luego sus flores. Entonces por eso hago esto. Esta es la segunda floración. En la primera hice lo mismo y pues me funcionó. Me han dicho que esta plantita solo florece una vez y que ya no vuelve a florecer. Entonces puede ser que cuando ya sus florecitas ya no están tan bonitas como en este caso, lo que hacen es que cortan todas sus varas, todo, todo, todo y la dejan solo con sus hojitas, solo con el follaje. Entonces esto puede ocurrir en que ella pues se demore un poco más en volver a sacar su varita floral y volver a sacar sus flores. Entonces, sí puede pasar, o sea, sí se puede hacer, sí podemos cortar todas sus varitas como hice ahorita, pero ¿qué va a suceder? Que se va a demorar aún más en poder florecer. En cambio así no se demora tanto. Se le cortan solo las hojitas y los que están abiertos pues eso va a ayudar. Otra cosa y que eso vamos a verlo más adelante es que también le voy a ayudar con un fertilizante. ¿Por qué? Porque las plantas que son de flores, que florecen, queman mucha energía en su floración. Entonces necesitan una ayudita y eso lo hacemos con el fertilizante. Recuerden, yo no utilizo fertilizantes químicos, solamente lo que utilizo es orgánico y es el humus del lombriz. Es el mejor abono que podemos encontrar. Sirve para cualquier tipo de plantas. Es muy bueno. Cuando nosotros aplicamos químicos a nuestras plantas, no les, o sea, en sí no les estamos ayudando, les aportamos ciertas cosas que ellas necesitan, pero la planta se va como adaptando a ese químico. Entonces cuando nosotros le dejamos de echar ese químico, la plantica puede verse muy fea después de cuando ya no la apliquemos, incluso puede que ésta se nos muera. Además que estamos ayudando al medio ambiente porque los químicos también no ayudan a que vengan los bichos que son benéficos porque también hay bichitos que son benéficos para ellas. Bueno, miren, así fue como quedó. Sin casi florecitas, pero bueno, unos mesecitos y otra vez va a estar llenita de flores y puede que su floración sea mejor que la anterior. Bueno, también vamos a aprovechar y vamos a quitar hojitas secas a mirarle cómo está, si de pronto tiene algún bicho, una cochinilla, alguna cosita por ahí rara. La floración a ella le duró cuatro meses, ¿sí? Bien, bien. Entonces miren que es una suculenta que es muy bonita, que si le damos los cuidados necesarios, ella va a florecer por un largo periodo y va a florecer varias veces al año. Reproducción. La reproducción de esta suculenta puede ser tanto por hoja como por tallito. Por ejemplo, acá ella tiene este tallito como alargadito, entonces podríamos recortarlo acá y ponerlo a enraizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a cortar este tallo, voy a anchar canela al tallo, anchar canela, acuérdense que la canela es muy importante porque evita que en esos cortes que nosotros hagamos, pues se metan de pronto hongos que puede afectar pues la suculenta. Por semilla también se pueden reproducir en todas estas hojitas que nosotros les quitamos a ella. Hay unas pequeñas semillitas que también podemos poner a germinar. Tarda un poco, es bastante lenta la reproducción por semillas y son muy diminutas, no es que yo creo que las logren haber, son súper chiquitas. No, son súper pequeñitas y esas también pues es una reproducción hoy también, también por los que nosotros acabamos de cortar. Entonces, en este por ejemplo que voy a poner a reproducir, les vamos a cortar la cosita aquí arriba y esta parte la vamos a sembrar, que las hojas queden hacia arriba, no así, porque así es incorrecto. ¿Listo? Es así. De esta manera, entonces voy a sacar los que... De estos tres quejes me salieron cinco. Entonces, ¿cómo vamos a ponerlos a enraizar? Vamos a coger una materita no muy grande con sustrato seco y los vamos a poner ahí, los vamos a meter, puede ser hasta acá. Acuérdense, con las hojitas hacia arriba. Los primeros diez días no les vamos a echar nada de agüita, nada, nada. ¿Por qué? Porque como no tienen raíces, entonces su tronco puede que se pudra, entonces podemos perder los quejes. A los diez días les vamos a echar solo un poquito de agua, no que... No todo, o sea, no que salga por sus orificios de drenaje, sino solo un poco. Y después de esos diez días los vamos a regar cada ocho días, así también de a poquitos. Esperando, y ustedes tienen que ver también, de que el sustrato se vaya secando. Y listo, eso es con los... Estos se demoran un poco para sacar flor, pero son nuevas planticas que podemos tener. Bueno, los cuidados que yo le doy a esta planta son muy sencillos. Yo la tengo en el exterior, debajo de una palmela, entonces a ella no le da el sol directo. Y cuando llueve, el agua pues no cae duro, porque como está debajo de las hojas de la palma, pues sí le cae agua, pero no le caen las fronteras. Entonces esos son los cuidados que yo le tengo a ella. Por acá tenía un esqueje, lo puse a reproducir, y miren que ya sacó raíz. Eso es lo que esperamos. Ya cuando estén más grandecitos, ya los pueden sacar y poner en materitas pues como individuales. Y no la van a tener al exterior como yo, entonces ustedes la pueden regar cuando su sustrato esté completamente seco. Para el tamaño de esta planta, yo lo que cogí pues con mi mano. Esa es la cantidad que le voy a aplicar a ella. Se la voy a aplicar alrededor de ella. Cuando ya se haga el riego, ella va a ir absorbiendo todos los nutrientes del húmus. No podemos echarle más porque pues también es muy fuerte y podemos quemar nuestra planta. Eso fue todo. Es muy fácil. Cuando vamos de pronto a trasplantarla, la tenemos que sacar en la materita, entonces vamos a hacer la cantidad que ella necesita a sí misma. Entonces el poquito de húmus lo vamos a mezclar con su sustrato y ahí ya vamos sembrando. Bueno, también voy a aprovechar y la voy a fumicar. Por todos, por todos los alrededores de la planta lo vamos a hacer. Lo voy a hacer por prevención porque pues no le vi ningún bichito, ninguna cosita pues a la planta. Pues eso fue todo. Espero que les haya gustado, que les haya servido. La idea pues es de que ustedes aprendan de cómo cuidar esta linda planta y pues si les sirvió de verdad, pon manito arriba y pues comparte el video. Como les dije al principio, esto me ayuda mucho a llegar a otras personas y pues para que otras personas conozcan el canal y pues podamos seguir creciendo. Un saludo muy especial a mis 21 suscriptores y pues no. Chao, hasta un próximo video. Chao.